¿Cómo que trabajaba pa' mi viejo? ¿Haciendo qué? Él sabrá qué mierda hizo y qué no hizo. Tu viejo era removido. Ya, pero dime qué hacían, Mauro, y... ¡Richi! Soy bien paralelacha vos cabras chicas, ¿eh? Me hay que venir a meterte pa' acá. A la cana. Solita. Ya, dime. Vos me ayudáis. Y yo te ayudo. Jefe, estamos listos por hoy. Está ocupada. No, 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 es que... Bueno, ¿tú conoces a... a... a Mauro, Álvaro, a Mauro? Sí, claro. Álvaro, eso. Sí, 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 el barman. Oye, gracias por ayudar a la Verónica ayer, ¿ah? Te pasaste. Igual yo al tipo lo tenía listo, pero tú me ayudaste con todo lo que es el ejercicio, digamos. Sí, mira, qué tontas ahí se habían visto, pues, sí. Claro, sí, ya nos habíamos visto las caras con él. Bueno, yo voy a... Sí, lógico, tiene que trabajar. Eh, anda, anda. Sí. Oye, tráeme un cafecito, por favor. Oye, yo no sirvo café. No, yo te puedo hacer un café. Ah, disculpa. Él no es el que... No, no, no. Eh, Mauro, anda nomás. Gracias. Eh, ya, ¿café entonces? Sí. José Luis, son más de 20 años juntos. José Luis, justo ahora que estamos a punto de irnos a vivir a otro país, ¿qué quieres? ¿Cagarle la cabeza? No, por supuesto que no. No he dejado de pensar en ella. Ella es parte mía, pues, soy su papá. Su papá soy yo. Mire, de verdad, con una mano al corazón yo no se la quiero quitar. No se la podría quitar. Solo quiero verla una vez. Hablarla una vez. Una vez. Bueno, eh... Mira, podemos arreglar que la veas. ¿Sí? Sí. Como usted diga. Gracias. Bueno, Pedro, esta es la primera parte de la coreografía. Pasa la segunda. Pero esa es arriba del escenario. Pasa la segunda. ¿Qué pasa? Yo, Pedro, esta es la primera parte de la coreografía. No se la pierna. ¿Qué pasa? Yo, Pedro, esta es la primera parte de la coreografía. La segunda. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si tú no estás, tal vez más lejos de lo que pueda pensar Good bye, good bye, good bye El tiempo siempre Good bye, good bye, good bye ¿Qué? ¿Cómo te fue? Mira, a él le pueden pasar muchas cosas Pero te juro que gay no es Ay, pero si le vamos a pasar la raja Ya corta la de enrollarte Va a ser increíble La despedida soltera, amiga Es una vez en la vida Además, la Domi ya confirmó Así que vamos a estar demasiado farandulera No hay que dar paso atrás Ya, te quiero mucho Un beso Te dejo, chao Hola, mi amor, precioso ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien Qué bueno ¿Qué haces? Estaba mirando como... Lo deseo que tenía que hacer, sí Ah, mira Oye, ¿qué onda? Llegaste tan cariñoso Oye, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué onda? ¿Estoy con mamá? ¿Qué? ¿Qué mucho de mí, no? ¿En serio? Sí And everywhere you think you'll see I'm walking down the street When there's somebody ¿Y esto? ¿Qué? Ah, es que... Te tenía una... Bueno... Una sorpresa Sorpresa Me... me vaya a decir que te... ¿Te depilaste? ¿Te... te... te depilaste con cera? Sí Perdona, mi amor, es que... Es que te veis súper chulo Perdona, ¿sorpresa? Chulo, pero... pero rico ¿Sí? Es como raro, es como raro, pero... Pero sí, puede ser, no sé Puede ser Lindo Oye, mi amor ¿Qué? ¿Qué pasa? Ay, pucha Qué lindo, qué lindo Es que... No, es que estoy... es que no tengo ganas No... 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 ¿Un poquito? No... No... No, no, perdona Es que... Es que no tengo ganas Estoy como en... ¿Te le parece? Ay, sorry, mi amor, perdona Es que... Sí... Ya, pues, sí Ya, pues, no te preocupes, sí Yo... Tranqui, sí ¿Tú me entendís? Sí, sí, obvio, obvio, mi amor, está bien Me sorprendiste, no sé cómo... Sí, ya, yo... Voy al baño Voy a... Voy a tomar un auto Dame un vasito de agüita, por favor No O tampoco lo sabía hacer Es bueno que haya un hombre aquí, ¿ah? Un hombre... Un hombre de verdad, eso sí Para cuidar el laberito, digo yo No como esos putitos que vayan a motopelado Porque este... Este no es un lugar para una mujer como el laberito, o sí ¿Ah? Callaba el hombre, ¿ah? Eso está bien, por una parte Porque un barman tiene que ser como... Como un loquero Tiene que saber escuchar a la gente Claro que aquí te deben pagar bastante menos, sí, ¿no, no? ¿Y tampoco elijo quién me da la lata? Ah, sacó la voz el hombre No me pagan por hablar y tampoco por ser psicólogo No, no Te pagan por hacer tragos Pero ni siquiera sin un cafecito Depende de quién me lo pida ¿Y si te lo pide el laberito? Ella... Ella es la jefa Claro Gracias por el agua ¿Se te queda la luca? Es por el agua No Mauricio Durán Rojas Ricardo Álvarez Sangüesa Ay, acá Te estaba buscando Quería hablar contigo ¿Su sermón? Pucha, es que me tienes preocupada, gordita Su sermón Sí, por esa actitud que andas trayendo Como que está tan... Tan inestable, encuentro yo Si es porque me metí con el barman Puta, yo perdí la virginidad hace rato Ay, no, se trata de eso, mi amor Se trata de que... Usted siempre hace así como que las cosas le resbalaran Y yo creo que te tienen que afectar Todo lo que nos ha pasado Yo reconozco He sido una madre ausente en estos momentos No te he contenido como tú Lo has necesitado No he estado ahí cuando tú has querido Tal vez necesitas más apoyo Más cariño Más contención ¿No? Mucho pilar sordo parece Mi amor, a mí me gustaría de verdad Que tú te abrieras conmigo Que me contaras lo que te pasa Lo que te duele Lo que tú sientes Lo que quieres Pero no me pasa nada, mamá ¿Tú sabes que te puedes abrir conmigo? Venga, estoy cachando unos nuevos trajes para los de Beto Y voy a ir a verlos A ver qué onda Igual... Vale Gracias por preocuparte por mí ¡Gracias! 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 Yo creo que a ti lo único que te faltan Son un par de clases particulares conmigo Y estáis listés ¡Ay, ya muy bien hay que ver! ¿Qué falta ni que nada? ¡Ay! Tranquila, tranquila, tranquila A ver... Déjate, déjate, déjate llevar Déjate tomar, gatita Tranquila Déjame que yo sea tu maestro, te parece Ya, no te pases pa' la punta, po' Robinson Ya, pues, a ver ¿Te das cuenta que entre nosotros hay como... Hay cierta conexión especial, ¿no? ¡Arriba! Ya, 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 suéltame Ya, ¿qué conexión? ¿Qué es eso? Ya, po' Robinson Se nota, se te nota, se te nota cuando me mirás Y tus negritos te delatan, mojercita Oye, ya, ya, no te pases pa' la puta ¡Robinson, ya, po'! ¡Ay, ay, perdón, pita! Antonia, Antonia, te están llamando por teléfono Está sonando en tu celular ¡Chuta, pues! ¿Estás segura y vendría? Sí, estoy segura Oye, va hermano O sea, es que tengo que trabajar ¿Me deja de trabajar? Tengo que... Oye Mira, lo que pasó, pasó Por suerte tu mamá me volvió a contratar Pero yo no quiero tener más atado, ¿entendí? No quiero tener más atado ¿Vos te querís pesado, Richi? ¿O Ricardo Álvarez? ¿Qué preferís? Ya sé que trabajaste pa' mi viejo ¿Sabía ahí lo del tráfico de coca? ¿Estás ahí metido? De verdad que tengo que trabajar Vamos a conversar O me voy de tarro con la vieja Y ahí sí que hay que tener atado en la pega ¿Prefieres que siga acosando a nuestra hija Y que en cualquier momento le diga que es su papá? No, no Pero traerlo aquí a la casa Me parece como mucho Podría haberme preguntado Que fuera Oye, ¿me puedes mirar a los ojos cuando yo te estoy hablando? Es nuestra opción menos mala Mi amor Aquí vamos a poder controlar Qué es lo que dice Qué es lo que hace Tranquila ¿Y? ¿Vamos a salir a comer o no? Tengo hambre Uy, la carita que tienen de funeral ¿Pasó algo? No vamos a salir a almorzar Vamos a almorzar aquí Tenemos un invitado ¿El tipo del auto? Ya, sí Es primo de tu mamá ¿Qué? Primo Pero es que no entiende ¿Por qué estaba afuera como vigilando? Es una larga historia Tuvimos un problema con él hace tiempo Nos llamó, quiere arreglar las cosas Conversamos con tu mamá Y bueno, lo invitamos a almorzar Oye mamá, pero ¿Y por qué se pelearon? Cuéntame, ¿qué pasó? Porque no, son tonteras antiguas Tonteras que ni me acuerdan, Ralea Ya, pero Dime, pues cuéntame No, es que son cosas de familia Que no No tienen ninguna importancia No, Ralea, ni me acuerdo Ya, y entonces La dura que yo me tengo que quedar Porque me da como lata No, no es necesario que te quedes No Sí Es necesario, mi amor, que te quedes Es importante para tu tío Yo... Trabajé un... Trabajé un par de años con tu papá ¿En qué? Servía copete ¿Y me voy a ir? Servía copete nomás ¿Y ahí no tenías idea Las weas que hacía mi viejo? ¿Sabes qué? Yo... Yo viví pasar hartas cosas delante mío Pero a mí me pagaban por servir copete ¿Y el nombre? ¿Por qué te lo cambiaste? Porque me gustaba más el otro Por eso Oye, pendeja ¿Tú querías saber si yo conocía a tu viejo? Sí, lo conocía Pero lo otro Es asunto mío No es asunto tuyo Tú estoy trabajando en nuestro local Y si tiene que ver conmigo Con todas nosotras Y si no me contactan Oye, oye, oye ¿Sabes qué? A mí me cargan las amenazas Así que si querés ir a contarle a tu mamá Todo lo que sabés Anda, partiste No me voy más Anda ¿Están ocupados? No No, ¿qué pasó? Mira, Mari ¿Qué quiere hablar con todas nosotras? ¿A quién hay que pegarle? ¿A quién? Ay, nadie 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 Ya, bueno Tengo Dos noticias Una buena y una mala Una buena y una no tan buena Ay, ya, pues Mari Estamos en eso La buena es que A Germán lo van a ascender Como gerente de división Ay, qué bonito Qué lindo ¿Y la mala? Que Que yo no No voy a seguir trabajando con ustedes No voy a seguir en el cabre Ay, ok Mi amorcito Mi amor Oye Perdón Perdón Bicho, llevo 50 minutos esperándote Yo sé, mi amor Yo sé, yo sé, yo sé Yo sé, pero es que Había un taco en la que viene Insoportable No pude llegar antes Lo siento Pero estoy aquí, ¿ya? Estoy aquí Mira Esa va a ser la entrada Ya ¿Es verde? Sí ¿No te gustó? Exquisito Felicíteme al cocinero, por favor Delicioso Ese va a ser el plato principal, bicho Pruébalo Amor Vicente Vicente ¡Cuidado! O sea, tiene que haber sido heavy lo que pasó para que se hayan peleado así No, son cosas Cosas antiguas nomás ¿Pero los estafó? ¿Algún atado así con plata? No, son cosas de familia Son cosas de familia Nomás que no tienen que hacer Mamá ¿Ah? ¿Cómo es? Eh... Mira, él Él es una persona tranquila Es... A ver, Lorena Él es una... Es una buena persona Eso es Tiene familia Está casado Tiene hijo No, 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 no No tiene familia Permiso Bueno, hija Te presento a tu tío Hola, ¿qué tal? Hola Gusto de conocerla Te no se imagina Te no sabes las ganas que tenía de conocerla Bueno, como Germán ahora va a ganar más plata Yo las voy a ayudar con la cuota de la deuda Bueno, y si también es necesario Podemos contratar a alguien Para que las ayude con la administración Sí, po Si tú siempre te salváis sola Ay, Antonia, por favor Pero es que, Mari No te podí ir Buena, la convenciste A ver, ¿y por qué no lo... No lo sé No lo piensas un rato Ya lo pensé No, no, no Sí, ya lo pensé Lo pensé harto Pero es que, mirá A lo mejor no tienes por qué trabajar todo el día Puede ser media jornada Un par de horas Perdón Pero no puedo Vieja, yo creo entonces Que vamos a tener que cerrar Si no vamos a terminar de ir yendo el doble Te apuesto que fue el Huataca El que te convenció Ay, que apuntó, me apuntó Si aquí ese de Germán se entera Que yo estoy trabajando en un cabaret Obviamente no le van a dar el ascenso ¿Ya? Él te convenció Antonia Antonia, mírame Mi hijo le dijo el otro día A la directora del colegio Que yo trabajaba en un cabaret Y lo tuve que dejar como mentiroso Delante de ella No, mi amor, mi amor Tranquila, tranquila No se preocupe No se puede ser Yo la entiendo Y la voy a apoyar siempre Así que... ¿Está bien? A ver, pero mamá No, pero es que usted... Déjala, por favor Nosotros no podemos arreglar sola O sea, absolutamente No voy a dejar que ponga en juego Su matrimonio Por culpa de este local Mira Nosotras también somos su familia Sí, sí, sé que somos su familia Pero ustedes me tienen a mí Y yo Tengo que cargar con esta responsabilidad Pues si es lo que me toca Yo voy a sacar adelante esto sola y... Y lo vamos a hacer estupeendo Nos va a salir bien Estoy tranquila Así, ahí ¿Te fija? Mmm Me supe José Luis, te contaba Faltan algunos detalles, pero... Si todo marcha bien A fin de semestre nos vamos a Texas Ah Texas Debe ser bonito por allá, ¿no? Muy bonito Sí, demasiado bonito Y Austin es muy cool Porque es una ciudad que es universitaria Entonces hay mucha gente joven Muy entretenida Igual, bueno, o sea Comparado con Nueva York Es una lata ¿Qué le vamos a hacer? Está picada porque quería que fuéramos a New York Por eso No, porque tú me dijiste que yo iba a conocer Te dije que íbamos a ir de viaje Pero no a vivir No se puede vivir ahí ¿Te traigo un cubierto? Mejor No, no, no Por favor No, no es necesario Estoy muy bien Gracias Oiga, ¿y usted conoce Nueva York? O sea, Estados Unidos en realidad No No Nunca Nunca Es que yo nunca he salido de Chile Bueno Pero Chile lo conozco entero Me lo he trabajado entero Yo lo conozco hasta Natale ¿Conoce para allá usted? No 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 Es Puerto Natale Es que iba en la zona austral Ahí cerca de las Torres del Paine Yo de más guainita iba a trabajar allá A veces La Lore está preparando el TOEFL Para seguir sus estudios allá en la UT ¿En dónde? Eso es la Universidad de Texas ¿No es cierto? De Texas, sí Yo te... Ah Ah Sí ¿Es que estudia la niña? Yo estoy en comercial En segundo año ya No Y además La Lore está becada por excelencia académica ¿Cierto? Sí Miren, ve Qué orgullo más grande, ¿no? ¿Y por qué salió buena para los números? Es que bueno Saqué la cabezota esta aquí de mi papá No, no es así ¿No es cierto? No Hice la cabecita linda Sí, así de eso En todo caso igual Estando en Estados Unidos Me gustaría De repente probar otras carreras Como más artísticas Cine o O danza De verdad ¿Le gustaría probar con la danza? Finanzas, mi amor Finanzas, te dije Ahí están las lucas Ya, papá No empecís de nuevo Ya, no te molesta Tan enojona que me salió No, porque me da lata Enojona igual que la mamá Enojona Ay, caramba Terrible Así que la mamá enojona ¿Está? Retiremos, Lore Pero, mamá ¿Cómo si el tío en verdad No ha comido nada todavía? No, no, no No, si yo estoy satisfecho Está Los arrocitos Están sabrosos Vamos, Lore Ayúdame Ya, sí Los arrocitos Chagos del pan y también Por favor Lorena Por Dios Que está linda la niña Qué orgullo más grande Se ve que está Lo entusiasmada Con la bolina del viaje Y todo eso, ¿no? Muy, muy Ahora entiendes, ¿verdad? Magdalena, yo Nosotros somos su familia Oye Sí ¿Te traemos postre O te estás cuidando esa guatita? No, hoy no me cuido No, hoy ya no Ya ¿Estás bien? Encantado, mejita Encantado Hola Hola ¿Y tú? ¿Qué hacía acá? No, tú no vayas a bailar hoy día No, chavo ¿Te fuiste? A mí Mi Preciosa Bueno, en todo caso Yo voy saliendo Ay, tonto Si son bromas Mientras no estoy aquí Cuando lleguen los vedetos Porque hay vedetos ¿No es cierto? Ay, no Pero pucha Tú podrías haberte traído Uno de esos famosillos argentinos Ricos Con que salía en la tele No, qué fome Una despedida soltera Sin vedetos Qué fome, no Sonaste espero Voy a tener que bailar tú nomás No ¿Estás loca? El pobre baila pésimo La vida Pobrecito Si es tan tier Eso no es cierto Mi amor Ya Yo me voy Pórtense bien Tranquilito Si yo te la cuido Ella, po La más bien portada Chao Chao, chao Chao, mi amor Oye ¿Qué? Oye, que está mirando el Pedro ¿Qué es cierto? Está ahí ahí Toma encima No, pero esos son los peores ¿O no? A ver Oiga ¿Por qué no te contáis Una copucha en la tele, mejor? No Hoy estoy harta de contar Sabuina Vamos y tomemos una copita Nunca contáis nada Por eso Por eso es que sí Ya, po Qué fome ¿Sabes qué es verdad lo que dicen? Como que Te pararizáis Yo veía que el auto venía hacia mí No me podía mover Tenía los pies clavados al piso Vicente te tiene que cuidar, ma Y un momento tan corto, además Tan chiquitito Pero se te pasa toda la vida por delante Heavy ¿Por qué no te sientas? No, sí, estoy bien Estoy bien Estoy un poco acelerado Pero estoy bien Por eso, siéntate Me podría haber muerto Muerto Chao Bajo tierra ¿Y qué he hecho? Ya No te castigues Eres una persona maravillosa Profesional Exitoso Además Pudo estudiar la universidad Que quería El papá Que es harto decir ¿Qué? Tienes una mujer bella Que te quiere Una mierda, Diego Uy ¿Has hablado con alguien esto? ¿Cómo te irás a liar? Estoy hablando en serio Flores de bar Ya Dicho En serio Has hablado con alguien Tengo 33 años Y lo único que he hecho en mi vida Es estudiar Y trabajar Y más encima en ese banco de mierda Que es una pega que no me gusta ¿Cachai? Y no soy feliz Lo has conversado con la Belén Les no se puede hablar de nada Lo único que está pensando Es el matrimonio Lo invitado Las cositas de la mesa La comida La torta Las cortinas ¿A quién chucha le importan las cortinas? Vicente Tú eres joven todavía Estás a tiempo de cambiar Lo que no te guste de tu vida Mira Piénsala Que te haya encantado hacer O algo que te gustaría hacer ahora ¿Lo tienes? ¿Lo tienes? ¿Sí? Hazlo Hazlo Lo demás no vale la pena Te lo digo yo Yo igual había visto fotos de ella antes Pero No te imaginás Cómo verla así en vivo y en directo Me quedé sin habla Pues Es impresionante Es distinta la foto de la realidad Que bueno Te felicito De verdad Gracias compadre Lo malo es que ella nunca 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 Va a poder saber que yo soy su papi Porque Pero igual A mí me basta con verla de lejos Y saber que está bien Y observarla Pero ¿Por qué no le podés decir? Si Tiene toda su vida armada Si ella no tiene idea de nada ¿Qué me voy a meter yo ahí? ¿De qué sirvo? Va a pura embarrarla nomás Bueno Pero No sé A lo mejor ella quiere saber Está en su derecho ¿No? Chiquillo Vengan un poquito Para acá A Mauro Robinson Nada Quiero Quiero contarles Que bueno Van a cambiar un poquito Las cosas En la administración Del local La Marianita Mi hija mayor Que se hacía cargo Ya no va a estar Haciéndose cargo Me va a tocar a mí Esa pegada También quería decirles Que bueno Que sé Los problemas Que hemos tenido Han sido Más de los que Nosotras hubiéramos querido Pero estamos partiendo Y estamos todos Aprendiendo también Entonces sería rico Que nos digamos cuenta Que somos parte De un equipo Que le vamos a echar Para adelante Que todo lo que va a venir ahora Va a ser mucho mejor Yo estoy segura Y eso Que lo hagamos con ánimo Y que Súper bien Eso Ya Bien A trabajar Eso Eso es Cuñadita Mejor abre Este Sí Gracias Oye pero es que se quedó la mitad del regalo adentro Lo eligió la vendedora ¿Qué pasa yo? ¿Qué pasa yo? Oye ¿Qué pasa yo? Es por si le fallas No odio Ya Atención Oye Y no vamos a tener Que lettu No Ay Lo no me ha pasado chulo Me cago No 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 Bien ¿De cuándo es que la novia decide? Aquí no. Quiero me derro. Quiero me derro. ¡Nati! ¿Cómo se llama el lugar donde fuiste anoche? Me terráca, camote. Dejá, amortes. Sí, sí. Igual que las papas fritas, pero... Sí, amo. Gracias. ¿Me espera un segundito? Sí, tranquilo. Ahí está. ¿Cómo no va? ¿Pero qué pasó? No, mi amor, ilustro, el recerva. Este es un vino exquisito, un cariñón. No puedo, Soto, ando manejando. Muchas gracias. No, no. Una bebida, un agua mineral. Agua mineral, linda. Muchas gracias. Bueno, para mí también fue. Mariano, deja decirte una cosa. Encuentro ya lo más acogedora que hay en tu casa. Ay, gracias. Y eso que estuvimos a punto de cambiarnos. Pero fíjese que decidimos que la seguridad del condominio era lo mejor. Eso es impagable, oye. Eso es impagable. Los ladrones, reyes de la calle, dueños de la calle, nosotros, la gente decente, encerrada en su casa. No, es una locura, oye. Es una locura. Oye, Mariana, cuéntame, ¿tú a qué te dedicas? Yo soy ingeniero comercial. Sí. Sí, bueno, pero cuando nació el Martín decidimos que yo me quedara en la casa. Ay, sí, pero es que, ¿sabes qué? Verlo, cómo va creciendo, es impagable, ¿ah? Sí. La familia es lo más importante. Muy bien. Es cierto. ¿Cierto? Sí, aprovecha de regalonearme también. Sí, ¿por qué? No se ha de freír ni un huevo. Ah, bueno, pero está tan hablado, ¿verdad? No, pero yo ayudo harto en la casa. Bueno, hablando de cocinar, yo voy a la cocina un segundito, ¿por qué? Para que podamos comer luego, ¿ya? Yo te ayudo. No, 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 no. ¿Cómo se tocó? No, por favor. Ya, ya, ya. Qué encantadora su mujer, Soto, qué bonita familia, ¿eh? Muchas gracias, don Agustín, muchas gracias. Una foto de ustedes se va a ver muy bonita en su nueva oficina. Muchas gracias. Salud, salud. Que sea con agua. Que sea con agua. Imagínate y repite conmigo Estoy solo Estoy solo Bailando con la Antonia Bailando con la Antonia Y no hay nadie más en el club No hay nadie más en el club Y... Cuidado con chocar con el caño, eso sí Cuidado, ojo Las chiquillas van a quedar locas De verdad ¿Tú creí? Sí Chucha, perdón, no caché que estabas ahí acá Qué vergüenza, es que me estás duchando con una bala Bien, oye Mucha suerte ¿Ya? Va a estar todo bien ¿Estás pituquito? ¿Qué te puedo decir, por perrito? Las minas huelen A kilómetros de distancia es la inseguridad Así que yo cacho que tengo que ir con la cañanza Ahora, si vos querís te podés retirar Hola, hola chiquillas queridas Bienvenida a Club de Las Vegas Lo que pasa en Las Vegas se queda en Lush ¡Eso! Bueno, ¿para qué les voy a contar nuevamente ¿Qué les tenemos hoy día? Hoy día les tenemos a un demonio Un demonio que ha formado su cuerpo En las llamas del infierno Chiquillas, yo les cuento inmediatamente Se van a incendiar esta noche Con ustedes, Peter, el fantasma de la ópera ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hasta la oportunidad de cuartear al barman! ¿Qué onda? ¿Te gusta el serio aquí, ah? ¡Ay no, nada que ver! ¡Qué plaita! ¿Cómo me va a gustar el barman? ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Oye, parece que está guateando tu pajama! ¡No, no, 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 otra vez no, por favor! ¡Víctor! 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 ¡Eso, eso! ¡Recuerda el paso! ¡Vamos! 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 ¡Me lo agarras! No, 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 no me lo agarré porque no le gusta a este gallo, no me pesca. Ay, ¿a dónde? Que no le gusta, ¿eh? Hola. Hola, ¿qué tal? ¡Vaya la copia! ¡Vaya la copia! Bueno, chiquilla, la voy a instalar en la mejor mesa que tiene el local, ¿ok? ¡Vaya! ¡Vaya se termino! ¡Vaya es como me dos pies, ¿o qué? No, 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 no. Eso es lo que pasa es que está en personaje, ¿todó? ¡Ah! ¡Personaje y eso! ¡Está rico! ¡Ah! ¡Qué piневo! ¡Ah! ¡Tienes que de моя jugué! ¿Cómo le fue, compañero? Eh... Bien Bien ¿Pero seguro? Está mi señora fuera de nuevo ¿Ah, diablo? ¿Y lo vio? Sí Sí, pero no, no, no me cachó Chuta, ya normal Pero ahí está Está nerviosa Si usted tranquilo Si no se va a venir a meter acá Tranquilo, hombre Que le van a atacar Oye ¿Saben quién está en el club? ¿Sabés quién está acá? No, Dominique Gallegos ¿Cuál es la que trabaja en la tele? Sí, la misma Ya, chiquillo Tienen que hacerlo súper bien Tienen que lucirse hoy día Así que, ánimo Un saludo Ya Aló Muy buenas tardes ¿Podría hablar, por favor, con algún periodista de espectáculos? Sí Yo tengo un, como quien dice, un notición Una papita calentita Quiero bailar Quiero bailar Usted me vio en la noche del debut Dejela cagado, ¿no? Las minas estaban vueltas locas Y eso que ni siquiera había ensayado, ¿ah? Imagínese con ensayo No sé, me pasó algo como que ¿Usted ha sentido alguna vez que hace algo y se siente como llena? Como caliente, como excitada Sí, 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 ya entendí Ya entendí Sí, pues es como a mí que me gusta la pastelería Eso, tal cual, tal cual Lo mismo, lo mismo Hacer pasteles Bailar Lo mismo Ya, pues dimos la oportunidad No, sí, 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 Vicente Me encantaría ayudarte Pero es que Mira, de verdad nosotros no tenemos plata para contratar a otro bailarín No podemos ¿Pero qué? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Si yo no quiero plata Yo quiero bailar Yo le pago por bailar ¿Pero cómo me vas a pagar? No, Vicente Por favor, guarda eso No, no, no Es serio, es serio Hagamos las cosas serias Porque si no, te tengo que contratar y no puedo contratarte No se puede, no Ah, por último, como agradecimiento Pues igual le salvé la noche del debut, ¿no? Ah, te acordás, ¿eh? Yo juraba que me te acordás, Ignacio No, pero ¿cómo no me voy a acordar? ¿Cómo no me voy a acordar? Fue una noche magnífica y yo estaba arriba del escenario, ¿eh? ¿Cierto? El caño solo para mí ¡Pah! Camisa abierta, las minas gritaban, vueltas locas Me empezaron a... Le faltó poco para agarrarme una breza ¿Ah? Y yo pagando más ritmo de la música Entregando placer O sea, ¿era un rey, o no? Un rey Y sin ensayo Mire No se lo tome mal Pero yo en el banco estoy haciendo lo imposible por solucionarle sus problemas Hagamos la peletea a usted ahora Quiero bailar ¡Rica, rica! ¡Rica, rica! ¡Sorstra, rica! ¡Rica, rica! Está bueno Menino chulito Y ahora se vino directo y la venga a pasar este baño ¡No! ¡Yo me lo haría bolsa! ¡Rica! ¡Oye, tú se le tocando ya que es Dale! ¡Oye, está bien guapo! ¡Tú te vas a que hace tiempo que nos salgo! ¡Ven, no, 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 no! ¡Ven, no, no, no! ¡Ven, no, 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 no! ¡Ven, no, 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 no! ¡Ven, no, 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 no! ¡Ven, no, 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 no! Oye, mi hijo, ¿tienes viduyo y usted? ¿Por qué no se queda tranquilo? Me está poniendo nerviosa a mí, oiga. Que no puedo, no puedo. Si la Nati todavía está allá afuera. Bueno, pero no va a venir a meterse para acá si este es camarín, hombre. ¿Qué es eso? ¡Ah! Eh, justo bien. ¿Me responda? Disculpe. No, no importa. Sí, total, igual estuve casado. O sea, nada que no haya visto antes. El, en fin. Vicente. No es muy profesional esto que vamos a hacer, pero Vicente iba a bailar con ustedes y les iba a pedir que lo ayudaran. Eso, ya. Gracias. Gracias, jefa. ¿Qué estáis haciendo acá? ¿Voy a bailar, weón? ¡Voy a bailar, Peter! ¡Voy a bailar, weón! ¡Está buena raja! Bien, 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 compañero. Esa es la actitud, eso se nota sobre el escenario. Muchas gracias. Hola. Hola. ¿Está bien? ¿Voy a bailar con la Nati? Bienvenido. Escúchame, escúchame, es que no podés salir a bailar ahora. ¿Por qué no, weón? No se hay mala onda. ¡Se baila una raja, weón! No, escúchame, weón. ¿Está la Belén? Fuera. ¿Estás celebrando su despedida soltera? No. No. ¿Todavía sientes algo por él? ¡Ay, ya! ¡Mino mal que la Dominica estaba bololeando! ¿No? ¿Es una novia? No, mamita. ¿Y quién es la Dominica? ¡Llega! ¿La que salió en la tele? ¡Llega! Oye, oye, ese loco está grabando, ¿no? Hay que entender el momento, señoras y señores. No, 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 no. No, 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 no. Míbrate con ustedes. Señora, ¿qué me dice? ¿Es la propietaria de este local? Sí, sí, pero no se va a dar. Oye, ¿qué le parece que hay en la relación de este Dominica Llego? ¿Y uno de los trabajadores de su buclapea? ¿Me puede responder? ¿Es muy fácil, sí o no? ¿Es la buena de este local? Oye, ¿qué le parece la relación de este Dominica Llego que trabaja con usted? ¿Qué le parece? Muchas gracias. Por favor, adelante. Oye, que lo pasamos demasiado bien. Muchas gracias. Harto bueno el D'Artagnan, ¿eh? Cariñan, cariñan, eso. Es que, con esa carne maravillosa que cocinó su mujer. Es imposible no tomarse una copita. Bueno, se tomó una copa. ¿La han leído hasta la tele? Señora, ¿usted es la dueña de este lugar? Me dijo que sí. ¿Y qué le parece entonces que su empleado se mezcla en el que se deja de la parándula? No, 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 no. Señora, no, 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 no. Déjate, no, no. Sáqueme de una duda, Soto. ¿Quién es la Lela? ¿Quién es la Lela?